Confort higrotérmico El confort termo-higrométrico Se da cuando existe un equilibrio tanto en la temperatura y humedad que logre el cuerpo humano en un ambiente dado. Tal ambiente provocará pérdidas o ganancias de calor mediante los procesos de transferencia de calor universal. Estos procesos son la convección, la conducción, la evaporación y la radiación. Proceso de transferencia de calor por conducción Es la transferencia de calor con los objetos que están en contacto con la piel. Depende de la temperatura y conductividad térmica del material en contacto. Proceso de intercambio de calor por convección Es la transferencia de calor que se realiza al estar un fluido, sea líquido o gaseoso, en contacto con la piel. Confort termo-higrométrico Intercambio de calor por radiación Es la transferencia de calor entre el cuerpo y las superficies que lo rodean a través del ambiente. Depende de la temperatura y la cercanía que tengan las superficies a su alrededor. Transferencia de calor por evaporación Es la transferencia de calor del cuerpo humano hacia el ambiente natural. Depende de la cantidad de agua que se expulsa por la respiración o por la transpiración. Temperatura del aire O simplemente temperatura, debido a que la temperatura siempre se encuentra vinculada al aire. El rango óptimo se encuentra comprendido entre un mínimo de 18 grados y un máximo de 26 grados centígrados. Lógicamente, esto va a tener variaciones de acuerdo a la sensibilidad de cada persona, pero las variaciones van a ser mínimas. Esto también se encuentra dentro de las cartas bioclimáticas de diferentes autores, como Víctor Olgay o los hermanos Givoni. Humedad relativa La función fundamental de la humedad relativa corresponde a evaporarse por medio de la piel, ser absorbida por el aire seco y enfriar el cuerpo. Los valores mínimos y máximos son de entre 40 y 65%. Sin embargo, así como la temperatura, también puede variar de acuerdo a la sensibilidad de cada persona. Si es que nos encontráramos a menos de 40% de humedad relativa, el ambiente se tornaría totalmente seco. Y por el lado contrario, si es que nos encontráramos superiores a un 65%, la humedad sería totalmente exagerada, por lo cual generaría problemas en algunos casos en la salud de las personas. Movimiento del aire Lo recomendable es que en el lado más básico el aire tenga un movimiento nulo, es decir, 0 metros por segundo. Y en el lado máximo lo recomendable es que el aire tenga un movimiento de 0.2 metros por segundo. Es el rango óptimo, de acuerdo a también algunas cartas bioclimáticas. El movimiento del aire influye directamente en la pérdida o ganancia de calor del cuerpo, y esto se da por convección o por evaporación.